Y en algún momento de nuestra vida hemos querido editar algún archivo PDF o quizás algún otro documento. Quizás para un trabajo, una tarea o quizás un favorcito a la chica que te gusta. ¡Ah! ¡Pillín! Pero bueno, lo que hacemos muchos es ir a la vieja confiable. Nos vamos a San Google. ¡Hey! ¡Corten, corten! ¿Qué p*** fue eso? Y bueno, en Internet existen muchas páginas herramientas para esta función. Algunas buenas y algunas, bueno, no tan buenas. Hoy te quiero compartir una herramienta súper completa para poder editar documentos PDF. Además, esta herramienta tiene funciones adicionales que te facilitarán la vida. Les quiero presentar a SwiftDoo o SwifeDoo. Bueno, aquí en pantalla está el nombre. SwiftDoo PDF es un software integral de gestión de PDF que nos permite a los usuarios crear, convertir, editar y sobre todo firmar documentos PDF. O sea, es algo totalmente genial. Además, nos ofrece una variedad de funciones diseñadas para simplificar el manejo de PDF. Por ejemplo, nos permite editar documentos. Es algo genial de una manera muy sencilla, práctica y sobre todo rápida, que es lo más importante. Nos permite también la conversión entre múltiples formatos como PDF a Word, Excel, PowerPoint y a varios formatos de imágenes. Este también nos brinda la compresión de documentos. El software nos proporciona herramientas para comprimir archivos PDF y reducir su tamaño sin perder la calidad, que es algo sumamente importante. Además, tiene una función muy buena esta herramienta, que es la seguridad. Incluye una opción para poder añadir firmas electrónicas, cifrar, descifrar PDFs y añadir marcas de agua a los documentos. Además, cuenta con una integración en la nube y herramientas de IA, Inteligencia Artificial, donde nos ofrece integración con almacenamiento en la nube y herramientas impulsadas, como la Inteligencia Artificial para resumir y traducir el contenido de PDF. O sea, ¡guau! Es una herramienta muy completa, fácil de utilizar y totalmente disponible para todas las personas. En el poco tiempo que he estado utilizándolo, de verdad, me ha gustado mucho. Creo que en 5 o 7 minutos me tardé para poder comprender toda la plataforma, porque en sí es muy fácil de poder entenderla. Edité mis propios documentos PDF de una forma sencilla, edité, convertí, importé, hice todo. Además, lo más genial es que esta herramienta cuenta con 7 días gratis. O sea, si quieres probarlo, te regalan 7 días de prueba gratis para que tú hagas todo lo que quieras, edites, documentos, conviertas, todo lo que quieras. Y luego, ya que hayas probado sus servicios y veas el poder que tiene, pues ya vas a poder, de repente, adquirir una licencia mensual, trimestral o anual, ¿ok? Así que, Notroqueros, empecemos con el método de instalación y presentación. ¡Let's go! Notro Quero Muy buen día, Notroqueros. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Espero que se encuentren súper bien. Yo ya me encuentro mucho mejor. Estuve muy delicado de salud en el tema de la garganta. Súper inflamada. Bueno, ya me siento al 100%. Bueno, podría decir un 98% porque me sigo recuperando. Bueno, chicos, empezamos. Les quiero presentar, muchachos, esta herramienta que se llama FWiFDo PDF. Es una herramienta, de verdad, desde que la he conocido, me ha encantado. Ahorita nos encontramos en la página web oficial donde el link lo estarán encontrando en la descripción. Solamente dale clic y te va a llevar directamente a esto. Esta herramienta podemos encontrarla disponible tanto en Windows, iOS y Android. Ahorita, por su séptimo aniversario, pues hay muchas promociones. Bueno, siempre todos los meses hay ciertas promociones, muchas cosas bonitas. Por ejemplo, si vamos abajo y ustedes de repente, al momento que ustedes adquieren una licencia, lo que es en el FWiFDo, pueden entrar a un sorteo de un iPhone 15. ¡Wow! Es algo genial. Bueno, espero me gane uno. Así que mucha suerte. Para poder descargarlo es muy sencillo. Solamente le damos clic aquí en Descarga Gratuita. Recuerden que al momento que lo descargan, de forma automática, SWiFDo te regala 7 días totalmente gratis para que puedas probar esta herramienta. Y luego ya, si quieres, ya puedes adquirir la licencia. Además, otra buena noticia, que en la misma página web están incluyendo nuevos productos online donde podemos también utilizarlo como conversión de documentos, de PDF a Word, a Excel, PowerPoint, de repente de PDF a HTML, JPG, a muchos formatos de una forma rápida. Y bueno chicos, aquí tenemos el instalador. Le vamos a dar clic derecho, le damos en Ejecutar como Administrador. Nos brinda esta ventanita, solamente vamos a clicar en esta flechita para hacerlo de forma personalizada. Aquí te vas a escoger la ubicación donde quieres que se instale esta herramienta y también el idioma como quieres que se ejecute. En este caso, seleccionaremos Español. Una vez hecho esto, le damos en Instalar ahora. Genial, la instalación fue súper rápida. Vamos a darle clic aquí en Iniciar ahora. Y bueno, nos brinda la página web por tema de instalación y nos abre un pequeño aviso. Dice, tu tiempo de prueba ha expirado. Bueno, sí chicos, ya lo he tenido cerca de más de una semana probándolo y ya se me acabó mi tiempo de prueba. Así que bueno, voy a iniciar sesión con una licencia que tengo para seguir haciendo el video. Tenemos una clave de activación, excelente, y le damos Activar y listo, ya estamos adentro. Y bueno, no troqueros. Esta es la interfaz. De repente, al principio te vas a marear. Quizás no lo vas a entender, pero tranquilo. Esto es lo que nos aparece en primer lugar. Es como las indicaciones para poder conocer un poquito más a fondo la herramienta. Tenemos aquí de forma numérica, totalmente ordenada, todos los puntos donde tenemos que nosotros, de repente, si tienes el tiempo total del mundo, pues vas a poder ahí poco a poco investigar y aprender. Pero vamos a darle clic aquí en la X, cerramos esto, excelente. Y bueno, chicos, empezamos. Tenemos las siguientes funciones. Podemos editar PDF, podemos convertir de PDF a Word o PDF a imagen, o fusionar PDF, dividir PDF, comprimir PDF y proceso por lotes. Wow, hay mucha información. Aquí yo tengo un documento PDF, es un libro, piense y hágase rico. Es muy bueno, les recomiendo, eh. Abrimos la herramienta. Y si gustas, podemos abrir el documento PDF dándole clic aquí en abrir. Y seleccionamos el documento, o también, si gustas, también, chicos, pueden hacer lo siguiente. Cerramos la herramienta, agarramos el documento PDF, le damos clic derecho y le damos clic en abrir con. Y seleccionamos la herramienta eWebDo PDF. Y listo, el documento se abre de forma rápida con esta herramienta. Como pueden ver a continuación, tenemos aquí el documento PDF. Tranquilamente vamos a poder leerlo, todo esto, pero si ves aquí, no podemos editarlo todavía, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos, de repente, editar un documento PDF, es muy sencillo. En la barra superior, tenemos muchas opciones. Entre una de ellas, la más importante, que dice acá, editar todo. Si bajamos la flechita, tenemos las siguientes opciones. Podemos editar en sí todo el documento en general. Podemos editar solamente texto o podemos editar solamente imagen. A mí me gusta editarlo todo. Y como pueden ver, aquí, yo puedo ya añadir, de repente, algún texto. Puedo aumentar, puedo quitar, puedo hacer lo que quiera. Pongamos que este documento, yo creo que se llame, tu tío favorito. Vamos a poner. El libro se va a llamar, tu tío favorito. Aquí está, solamente acomodamos esto. Si queremos, de repente, cambiar la fuente de texto, sombreas. Y acá te sale una ventanita flotante, donde acá vas a poder configurar tanto la fuente que tú quieres aplicar. Pongamos que, de repente, queremos utilizar el Arial Black, que es uno de mis favoritos. Y queremos ponerlo, de repente, centrado. Y, bueno, así se estaría mirando. Aquí, de repente, podemos cambiar el nombre. Podemos poner, de repente, no te lo quiero, lero, lero. No te lo quiero. Solamente puedo cambiar el texto. Solamente puedo modificar el texto. Porque, si es así, pues, es sumamente aburrido. Tranquilo, que también se puede hacer lo siguiente. Si queremos, de repente, añadir alguna imagen, algún link o cualquier cosita que queramos hacerlo. Pues, solamente nos vamos, otra vez, a la parte superior, en la barra superior que tenemos aquí. Tenemos las siguientes opciones. Editar todo. Insertar texto. Sustituir. Blanquear. Y, también, añadir una imagen. Por ejemplo, vamos a añadir una imagen. Esta se encuentra por aquí. Seleccionamos. Y, listo. Esto quedaría así, chicos. Y, acá, poco a poquito, ya vas configurando. Vas cambiando el tamaño de la imagen. Y, lo vas ubicando donde te parezca muy bien. Por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Y, voy a poner el nombre por acá. Y, miren, chicos, cómo ya va quedando muy bonito su documento PDF. Que, tan solo esto, puede hacerlo en unos cuantos minutos. Y, listo, chicos. Estos, si gustan, pueden eliminar así. Ellos también lo pueden eliminar. Así. Le damos en suprimir. Y, listo. Ok, otro quiero. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, chicos. Si tomamos en la barra superior, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos la página dividida. Una de mis favoritas es el fondo. Porque, acá, si le damos en la flechita. Nos sale este menú. Donde tenemos las siguientes opciones. Añadir fondo. Actualizar fondo. O eliminar fondo. Si le damos clic en añadir fondo. Acá, por defecto, se encuentra en el fondo blanco. Podemos cambiarlo de repente al fondo amarillo. Y, así se estaría viendo. O, quizás, queremos ponerle, de repente, un fondo personalizado. Por ejemplo, una imagen. Así que, voy a seleccionar. Vamos a poner esta de aquí. Y, bueno, eso se estaría viendo así. Aunque, aquí, te recomiendo que tengas ya una imagen totalmente configurada. Con una resolución en vertical. Que se adecue al documento. Bueno, aquí he agarrado una imagen cualquiera que haya tenido en mi galería. Lo he puesto solamente para el ejemplo. Pero, ya tú lo vas acomodando. Ok, chicos. Esto es en la parte de edición. Pero, si nos vamos en el apartado, por ejemplo, de anotar. Tenemos, también, una opción que me gusta mucho. Porque, es el momento que estás leyendo. Y, quieres, de repente, resaltar algunas partes importantes. Pues, tenemos lo siguiente. Si le damos clic aquí, en marcar texto, podemos subrayar. Por ejemplo, esto. Queremos subrayarlo. Y, vamos a poder hacer esto. Ok. Podemos ir hacia atrás para que vuelva a la normalidad. Vamos en el apartado de resaltar. Bajamos la flechita. Y, seleccionamos qué color de resaltador queremos aplicar. Por ejemplo, esta, que es la más común. Y, vamos a poder, nosotros, seleccionar todo esto. Y, vamos a poder, tranquilamente, resaltar las partes importantes del documento. Tenemos, también, el apartado de resaltar áreas. Por ejemplo, aquí. Y, podemos resaltar, de repente, una área en general. Ya, de forma personalizada, no solamente texto, sino que, toda el área donde queremos que resalte mucho más. Quizás, una imagen, una información, un aviso, un nombre, un enlace, todo lo que quieras. Y, hay otra opción aquí, que se llama anotación. Seleccionamos. Y, acá, de repente, queremos que tu tío resalte mucho más. Y, que la gente tome mucha atención a este título del libro. Pues, aplicamos anotación, mantenemos presionado, lo arrastramos y lo podemos aplicar por aquí. Miren esto. Miren esto cómo va bajando. Y, acá, lo dejamos. Podemos agrandar el cuadro. Y, acá, podemos, ya, añadir un texto, una información. ¿Qué tal, eh? Podemos añadir líneas, formas, lápiz, nota. Podemos, también, utilizar lo que es el borrador. Tenemos un sello. Por ejemplo, aquí, podemos aplicar algunos sellos predeterminados que podemos asignar acá. Como puedes ver. Pero, también, si tenemos, ya, quizás, un sello personalizado en esta galería. Solamente, seleccionas aquí en más y, solamente, aquí, seleccionas el que tengas ya listo. Y, así, en otro, que los tenemos, de verdad, muchas opciones que, ya, con el tiempo, poco a poco, vas a ir conociendo la herramienta. Te vas a ir familiarizando más que todo eso. Ahora, vamos en el apartado que es convertir. Acá, chicos, podemos convertir tanto el documento PDF, lo que es a Word, a varios formatos de documentos. Por ejemplo, Excel, PowerPoint, imagen o, quizás, al revés. Si nos vamos en el apartado de proteger, podemos añadir tanto una firma digital, gestionar la firma. Encriptar lo que es el documento o cifrado por lotes. Por ejemplo, si le damos clic aquí en Encriptar, no dice que primero tenemos que guardar el documento. Bueno, lo hemos guardado. Le damos clic aquí en Encriptar. Podemos ponerle una contraseña de apertura. Excelente. Y vamos a ponerlo, de repente, Notcito. ¿Ok? Eso va a ser la contraseña para poder abrir lo que es el documento. Le damos en Aplicar. Nos pide otra vez la contraseña. Vamos a poner Notcito. Le damos en OK. Y, bueno, cerramos esto para que ustedes vean que se ha guardado totalmente. Aquí tenemos el documento. Imagínate que no hemos abierto nada. Tenemos el documento. Ya está totalmente cambiado. Le vamos a dar clic derecho. Y le damos en Abrir. Bueno, a continuación, nos abre directamente lo que es al navegador para abrir lo que es el documento PDF. Pero, como ustedes pueden ver, nos está pidiendo una contraseña. Eso es algo muy bueno y, sobre todo, seguro, chicos. Vamos a poner la contraseña, Notcito. Y así vas a mantener privado toda tu información. Información importante que quieras proteger de algunas personas que no quieres que sepan, de repente, lo que hay en este documento, ¿verdad? Entonces, chicos, esto, ¿qué tal les parece? De verdad, vale la pena. De verdad, vale la pena. Y miren, hasta para poder editarlo, también me pide la contraseña. Miren, otro que lo vamos a poner aquí la contraseña. Y con esto ya vamos a poder editar también el documento. En la barra superior, chicos, tenemos también las siguientes opciones. Uno que en esta herramienta han incluido lo que es la inteligencia artificial. Que si le das clic acá, en la inteligencia artificial, pues tenemos una asistente. Donde nosotros podemos consultar, preguntar cualquier cosita o, de repente, alguna ayudita que necesitamos para nuestro documento. Tenemos la opción de traducción rápida y traducción de documento. Chicos, wow. Esta es una herramienta súper, súper completa. De verdad, las recomiendo. Y así, poco a poco, ir conociéndola. Chicos, no quiero hacer muy largo el video. No quiero aburrirlos mucho. Y bueno, otro que no. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Si te gustó la información que te compartimos hoy, déjanos un bonito like que ayuda mucho para el crecimiento del canal. Y si quieres que te traiga muchas más herramientas similares, parecidas. Pues ayúdame con ese like, comparte el video y deja un bonito comentario. Para poder así traerles muchas herramientas buenísimas. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita. Para que así no te pierdas ningún video que estamos subiendo a continuación. Y bueno chicos, tu amigo nootroquero se despide. Nos vemos en un próximo video o en una próxima transmisión. Chau, chau.